Cien años más Otra vez volvimos a perder el local Que son puntos que después por ahí Los vamos a lamentar Vienen a cerrarse, vienen con línea de 5 Y como te digo Por ahí lo trabajamos la semana Para romper esa línea Pero cuando generamos situación no la podemos meter Y bueno, después se nos complica Recién yo me estaba fijando que Plantense gana 3 a 0, pero a los 10 minutos Del primer tiempo ya ganaba 1 a 0 Entonces cuando vos abrís el partido rápido Después es mucho más fácil, nosotros nos está costando eso Y bueno, después se nos complica Los partidos que por ahí no estamos ganando acá Tenemos que ir a buscarlos afuera Y bueno, tratar de traernos 3 puntos ahora De Adroé